Por favor responde mi llamada Sé que es tarde y debes estar cansada Pero es que es ahora o nunca más Perdona la hora, atiende ya Ay amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas me quiere dar Coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca en la tuya la quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Ay amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Al alcohol que hace horas Me quiere dar coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte de un juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte esta Ella tiene una manera de mirar mis ojos, que en mi despierta sueños, locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo, que me deja loco, un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie, tiene misterios, me sabe querer como nadie, un caso serio Una niosa, una loca, una hechicera, ella es de mi más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de mi más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella Ay me gusta verla, haciéndome el amor Que me enloquece, me embriaga y me envuelve entero Me hace prisionero, loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie, tiene misterios, me sabe querer como nadie, un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de mi más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de mi más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de mi más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de mi más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más Miénteme y yo miento que te creo Miénteme y yo sigo con el juego Y pide a gritos auxilio esta historia de amor La viola Enamorada Por rutina me levanto en la mañana Prendo la luz de la sala y veo que ya no estás Tempranito te marchaste pa' no verme Te hiciste la indiferente y ya ni un beso me das Aunque yo sé muy bien Que ya no me querés Y ya no pesa el pasado en la historia Y ya nos cuesta encontrar en memorias De las cosas lindas vividas Algo que motive a seguir Miénteme y yo miento que te creo Miénteme y yo sigo con el juego Y pide a gritos auxilio esta historia de amor Miénteme y yo miento que te creo Miénteme, la verdad hoy tengo miedo ¿Cómo sostengo este amor si ya no es de los dos? Por rutina me levanto en la mañana Prendo la luz de la sala y veo que ya no estás Tempranito te marchaste pa' no verme Te hiciste la indiferente y ya no en beso me eras Aunque yo sé muy bien que ya no me querés Y ya no pesa el pasado en la historia Y ya nos cuesta encontrar en memorias de las cosas lindas vividas Algo que motive a seguir Miénteme y yo miento que te creo Miénteme y yo sigo con el juego Y pide a gritos auxilio esta historia de amor Miénteme y yo miento que te creo Miénteme, la verdad hoy tengo miedo ¿Cómo sostengo este amor si ya no es de los dos? Miénteme Miénteme Hoy pide a gritos auxilio esta historia de amor Miénteme y yo miento que te creo Miénteme, la verdad hoy tengo miedo ¿Cómo sostengo este amor si ya no es de los dos? Miénteme Yo te alejó y no me oíste tú Yo viví una ilusión El vacío que dejaste en mí Maltrató mi corazón No te importó ni mi soledad Todo se termina aquí Será triste la noche sin ti Pero debe ser así No te importa lo que hagas No siento amor cuando me abrazas Sin destino ahora yo me voy Voy buscando un nuevo amor Y cuando al despertar No me encuentres tú verás Que mi vida no depende de ti No ya no Y sin tu amor yo sé que puedo seguir Y cuando al despertar No me encuentres tú verás Que mi vida no depende de ti Que mi vida no depende de ti No ya no Y sin tu amor yo sé que puedo seguir De ti solo recordaré Como todo comenzó Eres el amor que siempre soñé Me engañé Nuestro amor se terminó 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 Sentimiento Creo que tú nunca entendiste Que cuando el amor se acaba De verdad no existió Sigue tu camino Sigue tu camino Que yo seguiré con el mío Creo que aún no entendiste Que se terminó el amor Y no habrá marcha atrás Por favor no me busques más Pues no te va a gustar Lo que tú vas a encontrar Porque verás Seré feliz con un amor Pero contigo jamás Aguanta corazón Sentimiento Y pasión Creo que tú nunca entendiste Que cuando el amor se acaba De verdad no existió Sigue tu camino Que yo seguiré con el mío Creo que aún no entendiste Que se terminó el amor Y no habrá marcha atrás Por favor no me busques más Pues no te va a gustar Lo que tú vas a encontrar Porque verás Seré feliz con un amor Pero contigo jamás Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Que esa mañana sea tarde Quizá para mañana Sea tarde Y cómo es él En qué lugar En qué lugar se enamoró De ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo De mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrígate Te sienta bien Ese vestido gris Sonríele Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Ay, perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo De mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Todo Escucha vida mía Siempre con sentimiento El hombre que piensa en ti a toda hora Que cuenta segundos si tú demoras Que en todo tiempo te quiere ver No sabe vivir sin tu querer Y que en la madrugada te llama Y que dice te ama Ese hombre soy yo El hombre que siempre te toma en sus brazos Se enfrenta con quien interrumpa tus pasos Siempre a tu lado acompañándote El héroe esperado por toda mujer Y por ti él enfrenta peligros Tu mejor amigo Ese hombre soy yo El hombre que te ama así como eres Después del amor en su pecho te duermes Acaricia tu pelo Te habla de amor Te dice otras cosas que causan calor De mañana despiertas feliz Lindo verte reír Ese hombre soy yo Ese hombre soy yo Ese hombre soy yo El hombre que siempre sonriendo te espera Que la puerta del auto Que la puerta del auto te abre si llegas Te besa la boca Te abraza feliz Enamorado te dice así Que tu falta sintió Que tu falta sintió y reclama Porque te ama Ese hombre soy yo Ese hombre soy yo Ese hombre soy yo Ese hombre soy yo Ise hombre soy yo Cuesta tanto reconocer, mirarte a la cara y ver Cómo la rutina nos cambió Hoy el diálogo raro es, difícil es vernos bien Moneda corriente del desamor Y antes que esto termine mal, y si instala aquí la traición Y tú y yo, saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Aguanta corazón Hoy el diálogo raro es, difícil es vernos bien Moneda corriente del desamor Y antes que esto termine mal, y si instala aquí la traición Y tú y yo, íbamos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Ay, 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 ay Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Yeah Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Vida mía Siempre Con sentimiento Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa Llego a casa Llego a casa, no te veo Y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa La viola Siempre Enamorada Aguanta corazón Sentimiento y pasión Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo Y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Necesito urgente que tú sepas de mí Y debo confesar de mis sentimientos Llego a casa, no te veo Y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Por más que ella me ha olvidado Por más que quiera no hay manera De borrarte y largar De borrarte y largarme con cualquiera Yo sigo viendo ese coche Sacándonos del descampado Con aquellos cristales empañados Amortiguando el deseo De un par de desesperado De un par de desesperado Por más que quiera llegar Pierdo el tren del olvido No puedo contigo No cambio de tema Ya no hay disfraz para el falso don Juan Mi fachada ha cedido Y tu ausencia me quema Acabo bebiendo para variar Sin tu calor y con vista salvar Por más que ella me ha olvidado Aguanta corazón Sentimiento y pasión Por más que quiera ser duro Juro por Dios que no hay manera De no darte otra vez la vida entera Yo sigo viendo ese coche Sacándonos del descampado Con aquellos cristales empañados Amortiguando el deseo De un par de desesperados Por más que quiera llegar Pierdo el tren del olvido No puedo contigo No cambio de tema Ya no hay disfraz para el falso don Juan Mi fachada ha cedido Y tu ausencia me quema Acabo bebiendo para variar Sin tu calor y con vista salvar Sin tu calor y con vista salvar Por más que ella me ha olvidado Por más que quiera llegar Pierdo el tren del olvido No puedo contigo No cambio de tema Ya no hay disfraz para el falso don Juan Mi fachada ha cedido Y tu ausencia me quema Acabo bebiendo para variar Sin tu calor y con vista salvar Por más que ella me ha olvidado Sentimiento Y pasión En el tren del olvido En el tren del olvido ¡Solo para aquí! ¡Viva mía! Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pegado lo como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste el aire en la moneda Fuera cara, fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida Que causó Que este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón Sentimiento y pasión Solo para ti Cuántas noches de pasión Cuántas mañanas tan vacías Un error Tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que Llegaste tú Lanzaste el aire en la moneda Fuera cara, fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida Que causó Que este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón No entendí lo que pasó Con la destreza de un buen franco tirador Cada una de tus balas En el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida Que causó Que este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón Disparo al corazón Disparo al corazón Cielo está cerrado oscuro Me parece va a llover en mi jardín Después que tú te fuiste amor Nunca más llovió en mí Olvidar todas las noches Que los dos nos amábamos aquí No había luz Hacía frío Y la lluvia nos mojaba Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor Sentimiento El cielo está cerrado oscuro Me parece va a llover en mi jardín Después que tú te fuiste amor Nunca más llovió en mí Cómo olvidar todas las noches Que los dos nos amábamos aquí No había luz Hacía frío Y la lluvia nos mojaba Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Los recuerdos que me abrazan Por favor La lluvia, 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 llueve Solo para mí Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor Por favor Aguanta corazón Sentimiento y pasión Para vos Miénteme No me dejes morir Miénteme No sigamos así Miénteme Miénteme Porque el tiempo ha pasado Me falta el aire Si tú no estás Esta noche no me dejes morir Quédate a mi lado con mentiras Miénteme Miénteme acerca del amor Que por mí Que por mí siente tu corazón Miénteme Dime Dime que tu vida sin mí Dime que tu vida sin mí No existe Que jamás me dejará solo y triste Porque el destino lo quiso así Oh, miente Dime que tu amor solo es para mí Que jamás pensaste en dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti Solo en ti ¡Vida mía! Solo para ti La, 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 la Esta noche no me dejes solo Quédate a mi lado con mentiras Miente me acerca del amor Que por mí siente tu corazón Miente Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me dejara solo y triste Porque el destino lo quiso así No, 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 no Oh, miente Dime que tu amor solo es para mí Que jamás pensaste en dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti Solo en ti Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me dejarás solo No, no, no No, no, no Yo te di Yo te di El oro del sol La plata de la luna Con las estrellas dibujé tu cielo En la línea del tiempo El destino escribió Con letras doradas Tú y yo Por tanto tiempo esperaba encontrar ayer así Que se encajara en los planes que un día hice Para mí Tú y yo Te diré Que en estas frases hay un poco de los dos Que no dejamos el ahora pasarlo Cuando te veo yo me siento tan completo ¿Por dónde voy? Y en estos trazos he intentado describir Que mil palabras tienen poco que decir Y un sentimiento cambia todo, cambia el mundo Eso es amor Es el amor Sentimiento y pasión En la línea del tiempo El destino escribió Con letras doradas Tú y yo Por tanto tiempo esperaba encontrar a alguien así Que se encajara en los planes que un día hice Para mí Tú y yo Te diré Que en estas frases hay un poco de los dos Que no dejamos el ahora pasarlo Cuando te veo yo me siento tan completo ¿Por dónde voy? Y en estos trazos he intentado describir Y en estos trazos he intentado describir Que mil palabras tienen poco que decir Y un sentimiento cambia todo, cambia el mundo Eso es amor Que en estas frases hay un poco de los dos Que no dejamos el ahora pasarlo Cuando te veo yo me siento tan completo Eso por dónde voy Y en estos trazos he intentado describir Que mil palabras tienen poco que decir Y un sentimiento cambia todo, cambia el mundo Eso es amor Es el amor 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 Parece mentira, mira como el tiempo Pasa tan deprisa en un mismo momento Hoy tus alas piden nuevo cielo Lo que no pasa es este amor que por ti siento Hija mía veo como vas creciendo Tan hermosa por fuera y por dentro Cuesta un poco ver que ya Aquella niña hoy pasó le da A una nueva flor con sueños que Ya son propios de mujer La flor de mi vida amada, hija mía La que el verbo amar me enseñó Desde el día Que su primer llanto afirmó que podía Sentir puro amor y querer sin medida La flor de mi vida La flor de mi vida Parece mentira, mira como el tiempo Parece mentira, mira como el tiempo Pasa tan deprisa en un mismo momento Hija amada, hija amada, mira como el tiempo Mírate al espejo Mírate al espejo A una nueva flor con sueños que Ya son propios de mujer Ya son propios de mujer La flor de mi vida amada, hija mía La que el verbo amar me enseñó La que el verbo amar me enseñó Desde el día Que su primer llanto afirmó que podía Sentir puro amor y querer sin medida La flor de mi vida La flor de mi vida Parece mentira, mira como el tiempo Pasa tan deprisa en un mismo momento